¿Cómo estás? Aquí estamos, en la puerta de Cuarzo. ¿Viste? Mirá lo que te tengo para hoy. Por fin, por fin un móvil decente. La primera grabación de su programa, ¿viste? Por fin una figura. Por fin. La persona bañada. Una persona limpia. Hola, Paulita. La última vez que hice un móvil me dijeron que había sido un embole, así que más te vale, mirá. Bueno, espero que le pongas todo. ¿Cómo andás, Pau? Bien, muy bien, por suerte. Contenta. Así que acá, volviendo a casa, que me están esperando. Volviendo al 13 también, después de mucho tiempo. Volviendo, sí. Sí, sí, la verdad que estoy contenta. Siento que me gusta esto de poder... Digo, yo trabajo, para mí es laburo y poder estar en un canal, después en otro, después volver, ¿por qué no? No tengo contrato largo como he tenido, así que tengo total libertad para hacer proyectos, que es lo que me gusta. Me encanta que piensen en mí y estoy muy feliz y agradecida, así que veremos. Vas a hacer pasaplatos especial famosos, ¿no? Con varios famosos que estuvieron grabando hoy ya. Así es, estamos haciendo pasaplatos famosos. Es un programa que va a durar 11 capítulos, creo, así que es un proyecto corto, lindo, y que me tiene acá entusiasmada. Estuvimos el primer programa, así que contenta. Veo una cierta mueca, una cierta sonrisa en tu rostro. Qué malos sos. ¿Por qué? No sé. ¿11 capítulos son? ¿Quién? Son 11 capítulos, sí. Son dos semanas y creo que la final... No sé la mueca de quién era, ¿mía o de alguien ahí en el piso? No, 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 tuya, tuya, tuya. Tuya, Paula, no sé. Como pícara, como pícara te veo. No estoy contenta, pero estaba Jeje ahí, la saludé, entonces se van pasando. ¿Y cómo es 11 capítulos? ¿Y vos sonreír o no? ¿Qué es? ¿Semanal o diario? No entiendo eso. Creo que van a ser dos semanas diario y la final no se sabe todavía bien cuándo. ¿Y qué tal los famosos cocinando? Los que te tocaron hoy. Bastante bien, te digo, ¿eh? En general el famoso no sabe hacer nada. Gaby Oliveri salió todo cortado con curita. Está todo cortado, Gaby. Gaby tenía una pasión en la cocina, o sea, se empezó a poner nervioso y se empezó a rebanar los dedos él mismo y le iban encintando los dedos y él seguía cortando chorizo. O sea, totalmente encendecido. Qué cosa horrible. Mientras le ponían una cosa acá, le daba acá la lechuga. No, un genio, Gaby, la verdad, que ha puesto todo. Él dijo, hay que seguir adelante y está bueno que me den una segunda oportunidad. Así que está chocho, Gaby. Ahora, 11 y termina. A vos no te cierra eso de dos semanas. No sé, es como un rato. ¿Qué te parece corto? Claro. Es corto, dos semanas es corto. Sí, si es diario. Sí, es diario. ¿Paula? Es lo que me dijeron. Ah, pero es dos semanas. No, es lo que me dijeron a mí. O sea, el contrato que yo firmé. ¿Con posibilidad de seguir o es dos semanas y chau? Un contrato de dos semanas es hermoso. Nunca vi. Yo firmé un contrato con Paul García Navarro y con Willy de Multitalent. Cerré un contrato de dos semanas. ¿Con posibilidad de extenderse? Es para, es un proyecto corto. ¿Con posibilidad de extenderse? No lo leí hasta el final, Janina. Ay, amor. Esa era tu cara pícara. ¿Cómo confías? Esa era tu cara pícara. No. Sí. Cero. ¿Cómo no leíste? No, no, cero, te juro. ¿Tu marido tampoco lo leyó? No, cero, cero, cero. No, Pedro. No, Pedro, no lee. ¿Y quién lo leyó? No, no, yo le dejo todo a Willy. Claro, los representantes. Willy García Navarro lo leyó de punta a punta. Y te dijo, firma esto. Es un proyecto corto. Creo que después es en un horario donde después llega, creo que Darío. Barashi, claro. No sé. Claro, entonces siento que ahí están haciendo este pasaprato famoso. Lo explico para la gente que nos está mirando. Termina el Canta conmigo ahora, que está haciendo Manuel Wills. Va al programa de Paula y después debuta Barashi con su programa. Lo que no quiere decir que este pueda seguir o no. Claro. ¿Y qué dice Karina Zampini? ¿Por qué no lo hizo Karina? Si es el programa de ella. ¿Me preguntas a mí? Claro. Sí. No sé, yo no me la crucé a ella. ¿No hablaron? No, no, no. No tengo ni idea. Entre plato y plato, ¿no la viste? No, no, conozco sonrisas piqueras. La cara errada, Paula. No, no está ella grabando ahora. Ella es la conductora del programa. Ah. Claro. Yo estoy haciendo este especial famosos por esta semana. Y me dice, mirá Ángel, vamos a hacer lam... No sé. Lam famosos al mediodía. Y viene Paula Chávez. Chau, Ángel. Y viene Pedro Alfonso o Esposato a hacerlo. No, pero eso es algo que a mí, por lo menos, a mí me excede. No, ya lo sé. Pero vos sabés que es raro. No puedo decir porque te juro que de verdad no me lo puse ni a pensar. Me dijeron esto, que era un programa totalmente diferente. Dos semanas me cerró divino y ya, acá estamos. Y de vuelta a casa. Me regalaron bombones. Feliz. Y después, ¿cómo sigue tu vida laboral? Seguimos haciendo gira. Ahora vamos a estar este fin de semana con un plan perfecto, con la incorporación de Marce Closter Boyer. La rompieron en Uruguay. Vamos a estar el viernes en Estudiengó, el sábado en Lomas de Zamora. Y el domingo vamos a estar en La Plata. El otro fin de semana nos vamos a San Juan y a Mendoza. Y después vamos a hacer Buenos Aires en el Teatro Broadway. Así que estamos chochos de la vida, que es una comedia divina para toda la familia. Hacemos así como una semi-gira, porque con los chicos trabajando los dos nos complica bastante. Pero a Uruguay volvemos, porque el fin de semana anterior fue tremendo lo que pasó. Así que estamos muy contentos, por suerte, con un plan perfecto. En Uruguay la rompieron un montón de espectadores, récord también. Están re contentos los productores. Sí, tremendo. ¿Qué cambió? Que antes no querías hacer temporada o no podías. ¿Era por los chicos, era por otra situación? No, y porque cuando son chiquitos yo siento que uno de los dos tiene que quedarse en casa, viste, salir a la noche. La temporada es bastante intensa. Gracias a Dios este año hicimos dos funciones todos los días. El año pasado Philly era muy bebita. El anterior fue la pandemia. El anterior creo que lo iba a hacer y quedé embarazada. Y creo que era el momento, Philly ya está más grande, como que me dio más seguridad de poder dejarla en casa, el cuidado de algún familiar o de Jiju que nos ayuda en casa. Y me dieron ganas. Y la verdad que después me fui copando cada vez más. La comedia está buenísima. Le dije a Pedro, le voy a escribir algo divertido, así motivame, para que quiera estar y pueda pasarla bien. Así que la estamos pasando muy bien. ¿Se llamó Tinelli para trabajar acá en América? Siempre hablamos. ¿Te llamó? Tenemos buena onda, tiene buena onda también con mis representantes, con Willy, así que sí, ahí hay... Sé que hay un proyecto con Pedro, ¿no? Hay buena onda y siempre tenemos. Paula y Pedro, Pedro y Paula. Y hay cosas que se dicen y no sé, como en concreto, nada, pero siempre está la idea y hace un montón que viene esto igual.